Muy buenas a todos, soy Mariachi, bienvenidos a otro directo, otro capítulo Desde Assassin's Creed, vamos a buscar información sobre nuestro padre, supuestamente está por aquí Las ruinas parecen antiguas, ¿quién las construiría y cuándo? ¿Qué son esas torres? Esto me recuerda a otra cosa, donde debemos jalar la lanza, por cierto Solo es una tablilla Mis investigaciones en las ruinas minoicas La clave está en los haces de luz Seguí avanzando, encontré escritos que mencioné en el umbral Después de traducir los deduje que los espejos reflectantes que encontré formaban parte de un mecanismo Alinear los espejos y al regresar a las ruinas encontré un camino que ahondaba en ellas En las profundidades de la cueva encontré la entrada a otro lugar Mañana abriré la puerta y veré qué hay dentro Joder, este antes me ha cogido una vez Ahora, toma Dale chorradas, platito Vaya, vaya hostia Supone que tiene que ir esto Esto Aquí hay otro espejo Ahora partimos Esto sí Está alineado Esto es lo que me ha cogido Me lo parió Joder con el gatito Joder con el gatito Parece que está en la posición correcta Un poco más Algo está bloqueando esto Hay algo en medio ahí ¿Qué está en la posición correcta? ¿Qué está en la posición correcta? ¿Qué está en la posición correcta? Creo que ya lo tengo Ahí debería funcionar Ahora probaré la puerta Muy bien Un bonito puzzle Estaría bien encontrar otro sitio para poder mejorar la lanza Así no tengo que viajar hasta la zona esa Pero no voy a tener esa suerte Vamos a saltar Sin ver que hay debajo Tú estás loco Tú te juegas mucho la vida Cuidado ¿Por qué estará aquí mi padre? Está muerto Está muerto Está muerto ¿Qué? 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 que calor hace normal voy a ir con cuidado si mejor hostia de yagi chan hostia de hora de darse un baño y si no ocurre este sitio es enorme hola te he disfrazado ahí pitágoras la atlántida la atlántida imposible creía que solo era un mito los mitos y las leyendas esconden muchos de los secretos de este mundo y tú quién eres mi nombre es pitágoras soy tu padre pitágoras eso no tiene ningún sentido murió hace décadas sí hace casi un siglo si la memoria no me falla y aún así aquí me tienes entonces ícaro es mi amigo más viejo y querido le había encomendado tu protección y aquí estás mirrina mi madre me envió aquí para dar contigo mirrina te envió aquí porque sabía que este era tu destino mi destino nos jugamos más de lo que una mente normal puede comprender porque me han enviado qué pinto yo en todo esto quiero respuestas en este lugar hay conocimiento conocimiento muy poderoso en las manos equivocadas sus secretos podrían provocar la caída de la humanidad no podemos dejar que nadie descubra este sitio hay que encontrar la forma de clausurarlo eternamente no entiendo nada de esto soy un guerrero no un estudioso todos tenemos un propósito Alexios el tuyo proteger conmigo los secretos de la Atlántida tienes razón hay que salvar al mundo griego de sí mismo ante todo confía en ti mismo eres capaz de grandes cosas haré lo posible las respuestas que busco están tras estos mecanismos están cerrados y los artefactos que los abren han desaparecido ¿tengo que encontrar los artefactos y devolverlos a la Atlántida? he reunido información que da pistas sobre dónde podrían estar los artefactos pero son extremadamente poderosos corrompen la mente de la gente menos preparada y poseen voluntad propia para defenderse los traeré de vuelta pero sigo teniendo preguntas para ti y yo tengo las respuestas pero de momento toma esto parte de la llave para acceder al artefacto oculto en Beocia un aliado está tratando de encontrar la segunda mitad ahora mismo ¿está lo que se puede hacer? ¿está lo que se puede hacer? ¡Suscríbete al canal! ¿La Atlántida? Voy a mirar tus constantes. ¡Deliras! Estamos buscando un artefacto Isu capaz de alterar la realidad. ¿Y te asustas por esto? Pitágoras nació alrededor del 570 antes de la Era Común. El hombre de la cueva debería tener casi 150 años. ¿Qué lo puedo mantener tanto tiempo con vida? ¡La vara de Hermes Trimejisto! Señorita Hassan, tenía razón. Vamos a recoger los bártulos. Gracias. ¡En marcha! Curioso giro... Este es así. ¡Felizρά! ¡Felizabla se Jerry y los suf Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Si hay una forma de entrar, la encontraré. Ahí. Esa parece ser la entrada. ¿Seguís recibiéndome? Se me hace muy extraño no oíros. Te recibimos. Gracias. Es que esto está muy silencioso. Un buzo, tío. No estás sola, Leila. Estamos controlando tus avances. Lo estás haciendo genial. Sí, estamos aquí. Sí hace falta. Dijo la asesina ante un escritorio. No me hace falta estar en un barco para ser útil. Tengo un montón de información sobre la antigua Grecia. ¿Sabías que los minoicos construyeron un cementerio tan grande en Zacro que lo llamaron Garganta de la Muerte? ¿Os importa si no hablamos de muerte? Alana, prométeme que si muero aquí, llamarás a este sitio Cuevas de la Muerte. Cuenta con ello. ¡Cente! 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 ¡A la vega! Otra que se juega ahí una tetraplegia. Me encantaban las vistas. ¿Y eso? ¿Por qué no puedes volver? ¿No leíste el informe de Kiyoshi? Abstergo ha difundido su ubicación. Sería un riesgo. No, he estado ocupada investigando sobre Terra. Kiyoshi, ¿estás bien? Por supuesto. Después de recoger todo el equipo, observé la infiltración desde lejos. ¿Se llevaron el regalo que les dejé? Sí, encontraron el USB que se te cayó debajo del escritorio. Buena táctica. Nadie en Abstergo es tan idiota como para meter eso en un ordenador. No hace falta. Es una carcasa con uno de mis dispositivos de identificación por radiofrecuencia. Acércalo a... no sé, la oficina del jefe de seguridad. Y... ¡Bum! ¡Impresionante! ¿El hackeo de cada día? ¡A tiza! Esto es más complicado de lo que había pensado. ¿Cómo construirían esto? ¿Qué no daría por una caja de herramientas eso? Estoy en el mismo sitio. Es curioso. Esto no es como lo de Egipto. Comparten algunos elementos estéticos, pero... ¡Mmm! Para hacer pitágoras también. Me quitaré este traje de buzo antes de explorar. Coño. ¿Dónde lleva ese traje? Es real. Lo logré. Altair 2, aquí Leila. He llegado. ¿Podéis ver algo? ¡Sí! ¡La Atlántida! ¡Por todos los dioses! ¿Cómo te encuentras? ¿Notas náuseas por el cambio de presión? No, estoy bien. Estas salas son... alucinantes. Piénsale, Leila, piensa. Tiene que haber una forma. Algo tiene que darle vida a este lugar. Voy a volver a entrar en el Animus. Necesito que Alexios me enseñe cómo entró. Mejor, que la tía está es un tostón. Mejor, que la tía está es un tostón. Vamos, a ver qué misión es mandado. Ahora, este no. La pista de pintalos se les ha viajado hasta Beocia para encontrar el artefacto que supuestamente escondía en la legendaria Esfínges. Nivel 35, menos. Esta podría mejorar la lanza. Esta, ¿vale? Tera lesbos y mesara. Si algo había demostrado el culto cosmos, era que la humanidad no estaba preparada para los torres que abargaban Atlántida. Este lugar alberga respuestas que pueden salvar a la humanidad, estoy seguro. Sé que no hay mucho tiempo, pero necesito respuestas. Supongo que tendrás muchas preguntas. Las cuentas. Tengo preguntas sobre mi familia. Las conexiones sentimentales y emocionales entre personas siempre me han irritado. ¿Por qué viniste aquí dejándonos a mi madre y a mí en Esparta? Criarte nunca estuvo en mis planes. Nuestra misión consistía en continuar nuestra estirpe y asegurarnos de que existía alguien lo bastante fuerte cuando llegase el momento. ¿Podrías haberme traído aquí contigo? No estabas lo bastante preparado. Si has estado aquí todos estos años, ¿cómo conociste a mi madre? Ambos somos descendientes de la gente que construyó este sitio, como tú. Sabíamos que teníamos la obligación de preservar nuestro linaje. ¿Y entonces acordasteis fabricarlo? Si lo miras de esa forma, sí. ¿Qué tiene el culto contra nosotros? El destino de nuestra familia es controlar el poder de este lugar. Nuestra sangre es la clave para conocer los secretos de la Atlántida. ¿Quieren nuestra sangre? Tu destino, hijo mío, es destruir el culto y la influencia que ejerce sobre el mundo griego. Eres una amenaza para todo por lo que han luchado. ¿Por qué podrías hacerles frente? Han tratado de destruirme y han fracasado. Y jamás me controlarán. Justo lo que quería saber. Quiero saber más sobre la Atlántida y tu tarea aquí. No hay tiempo suficiente para explicar una fracción siquiera de lo que he aprendido aquí. Solo puedo ofrecerte un leve indicio de iluminación. Lo llamas Atlántida, pero ¿qué es este sitio en realidad? Creo que fue una ciudad, un lugar habitado por seres extremadamente poderosos e inteligentes mucho antes de que los hombres construyesen sus asentamientos primitivos. Pudo haber sido una especie de biblioteca donde los antiguos almacenaban información. Este sitio parece una tumba. ¿Cómo has podido vivir aquí? ¿Y tanto tiempo? Este artefacto como tu lanza posee un poder inconmensurable. Ha extendido mi vida para que pueda seguir aprendiéndole este lugar. ¿Qué has estado estudiando aquí? De todo. Historia de la primera civilización, su cultura, su ciencia. Con este conocimiento cambiaremos el destino de la humanidad e iniciaremos la era de la iluminación. Solo los dioses pueden cambiar nuestro destino. Es que eran eso. Dioses de carne y hueso. He oído suficiente. ¿Qué hago con estos artefactos? Colócalos en las estelas correspondientes y el camino a las respuestas se iluminará. Debería irme. Sí, hay mucho que hacer. Trae los artefactos lo antes posible. Cuanto más esperemos, mayor es el riesgo de que descubran la Atlántida. Bueno, bueno, nos vamos. Uno está en Beofi, otro está en Citera, Lesbos y Mesara. A ver cuál me pilla de nivel. ¿Y cómo salgo de aquí, colaba? Teletransporte, que es lo que menos me mola. Tiene otra pinta, ¿no? Vale. O sea, necesito Mesara. Mira. Mesara. Nivel 28. Andamos ahí, ahí. Lesbos. Lesbos. Ni por copal. Citera. Isla de Citera. Muy bien. De Guatemala a Guatepeor. Joder. Estamos jodidos. 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 Ah, tengo el con este No sé, me apetece volver a ir Bueno, voy a tener que viajar Vamos a ver si podemos acabar Es que mesada, nivel 28, tío Venga, pues ahí que vamos a ir Vamos a coger el barquito Y nos vamos a mesada Que no las tengo todas conmigo, pero bueno Voy al sur Remus, feliz, comandante ¡Woo! ¡Sentí de ese viento! ¡Barríad venas! ¡Guardad remus! Hay que andarse con un ojo aquí ¡Barnabás! ¿Qué es esa gran masa de tierra? Es Greta, tierra de misterios y héroes Teseo y el Dinotauro ¿Con esta historia? En parte Teseo era un héroe ateniense No era un relato muy popular en Esparta Pero es una historia épica Teseo entró en el laberinto para matar al Dinotauro Una misión insuperable Pero se impuso y salvó a la gente de Ninos Es como si Teseo y yo compartiéramos un cometido ¡Anímate, Alexio! Los dioses están de nuestro lado Cuando cumplas tu misión Pasaremos, Corderos Te veremos vino Y te contaré todas las historias que deseen Me alegro de que estés conmigo, Barnabás Es un honor que me acompañes, portador del águila ¡Listos para comprar! Cidonia, pero estoy en la isla de... Me salá, sí, vale, perfecto Aquí tengo el artefacto donde buscar Me salá ¡Listos para comprar! ¡Más! ¡Más! ¡Qu moment, cinco jocir Например! Vaya, me venía arriba. ¿Qué problema tenemos por aquí? Tidonia vive tiempos revueltos, mis tíos. Los guardias y los mercaderes están que muerden. Los guardias deberían proteger a los lugareños. ¿Por qué están alterados? Por la subida de impuestos. Los mercaderes se niegan a pagarla y los guardias la exigen con demasiada alegría. Su capitán, Diocles, tiene más de bandido que de militar. La inestabilidad es mala para los negocios y necesito que sofoques las revueltas en Tidonia. ¿Un capitán abusón? ¿Disturbios civiles? Parece un trabajo serio. Que será recompensado con seriedad. Tengo unas piedras preciosas que seguro que interesan a alguien como tú. Te ayudaré encantado. ¡Bien! Las zonas de conflicto son el Ágora, el Mercado Oriental y los Muelles. ¿Hay algo más de información que te pueda dar? ¿Utilizo los medios necesarios para sofocar la revuelta? Típico de mis dios. La espada es la respuesta a todas las preguntas. Sí, una manera de acallar las voces es matar a todos los implicados. Pero a veces, dialogar da mejores resultados. Si el origen del problema son los impuestos, ¿no sería más fácil bajarlos? ¿No sabes que el mundo griego está en guerra? La guerra es cara. Y Tidonia necesita a su flota. Necesita ejércitos. No podemos dejar la indefensa. Has mencionado a Diocles, capitán de la guardia. ¿Quién es? No es un hombre con don de gentes, mis dios. La presión que ponen los guardias sobre los mercaderes viene de él. He oído todo lo que necesitaba oír. Haz lo que debas para poner orden. Pero ten cuidado. Hay gente que quiere sacar rédito de este malestar civil. Contamos contigo, mis dios. Hay gente que quiere decir que 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 hay gente que quiere decir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, voy a intentar resolver esos conflictos. ¡Suscríbete! 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 No hace falta ponerse violentos. Podemos hablarlo. ¿Hablarlo? Han roto nuestra mercancía y nos han pegado. Lo han hecho, sí. Y puede que tengan que pagarlo. Pero esta familia no tiene la culpa. Esta criatura no ha hecho nada. Son inocentes. Pero debemos enseñarles una lección. No se pueden meter con nosotros. Estas no son formas. Te han pagado, ¿verdad? Tú... Tú trabajas para ellos. Será como dices, mis tíos. La mujer y la criatura no sufrirán daños. Pero no hemos acabado contigo. Tenemos nuestros propios mercenarios. ¡Suscríbete! 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 ¡No tenéis derecho a retenernos aquí! ¡No podéis hacer esto! ¡Qué malaca ciudad es esta que los guardias se ceban con su propio pueblo! ¡Muy fácil! Si no pagas impuestos nos llevamos tus cosas. Ahora ... largo ... si no ¿qué? Mistios, enséñales algo de sentido común a esos idiotas. Si no nos permiten seguir con nuestros negocios, la economía de Sidonias acabará hundiendo. Esto no te incumbe, Mistios. La ley local es la que es. Si nos entregan sus bienes, todo acabará bien. La ley es para los débiles. La gente debe ser libre. Estos mercaderes no os van a pagar ni un dracma. Lo vas a lamentar. Matad al Mistios. Ahora, venga. Coño, nivel 30. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Yo no. No, 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 no. Ya. No, no, no. Bueno, bueno, me he cargado Ni tan mal ¡Qué jodido! El que paga los impuestos ¡Qué bien, qué bajó! ¡Estás jodido de vida! ¡Hombre, el mercenario! ¡El que faltaba! Le damos pocos y parió la bola ¡Por los dioses! ¡Ah, ni los veinticinco mercenarios tan mal! ¿Pero cuántos? A ver aquí ¡Tú deja disparar! ¡Coño, soy un montón! ¡Me muero! A ver si recuperamos un poco de vida Como siempre Vale ¡Dalante! ¡Señor! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adelante! ¡Adiós! y sólo vienen estos, no tan mal el tema es que viene más gente es un mercenario si si a a ¡Suscríbete! 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 ¡Voy a matar a este! ¡Ahora! ¡Vale! ¿Te has curado, cabrón? A ver si ardeis un poco. Así sí, hombre, toma, sacudida ahí, uno me queda, vamos a ver, me ha costado, pero lo he conseguido, cabrón, te va a pinchar tu culete. ¡Gracias! 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 ¿Y la misión esta? ¿Cuál era? ¡Gracias! 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 ¡Vamos para allá! ¡Gracias! 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 Ahora sí. ¡Vuelve a reinar! Espero que ese mercader tenga listas mis gemas. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a cobrar el dinerito del que me dice y dejamos el capítulo. ¡Gracias! ¡Coño! ¡Está muerto! ¡Malaca! ¿Qué ha pasado aquí? Echásteme nuestros piedras preciosas, mi Dios. ¡Da la cara en el patio que hay al sur del bazar oriental si quieres ocuparlas! Si no lo haces, más te vale que ir. Y mi soldado, señor, te volvamos a ver. En Sidonia. Diocles. ¡Vaya! Parece que el capitán Diocles se niega a pagarme. Bueno. Bueno, pues... Eso te será para otro momento. Me voy y lo dejo aquí. Ya sabéis, un buen like, un buen comentario, una suscripción. ¡Sed buenos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!